Soy Adrián Moreno, ginecólogo especialista en reproducción y hoy en relación a la cercanía del día del orgullo gay os quería hablar del método ropa. En Fertilab conocemos que existen actualmente muchos modelos de familia diferentes, pero nuestro objetivo es ayudarlas a todas a alcanzar su sueño. El método ropa permite que las dos mujeres de la pareja homosexual participen de una manera verdaderamente significativa en el tratamiento. Una será la encargada de aportar los óvulos para generar los embriones y la otra la que los recibirá para gestar y finalmente poder dar a luz. En esencia, la mujer que decida ser la donante deberá realizar un tratamiento de estimulación ovárico con el fin de poder generar diversos óvulos. Por otra parte, la mujer que sea la receptora de los embriones podrá realizar la transferencia de estos a través de su ciclo natural de una manera sencilla y fácil. Si realmente esta es una opción que os interesa dado el alto grado de participación de ambos miembros de la pareja, os invitamos a que nos contactéis para poderos explicar un poco más el detalle de esta técnica.